Hola, bienvenidos a nuestro horóscopo semanal. Aquí vas a poder conocer todas las predicciones para cada signo del zodíaco del 9 al 15 de junio del 2024. Mi nombre es Rubí, tu astróloga, y este horóscopo te llega a cortesía del Nuevo Geralt. Aprovecho la oportunidad para invitarte a que visites la página digital del Nuevo Geralt porque ahí puedes leer mis artículos sobre temas de astrología muy interesantes. Comenzamos la semana con el planeta Marte transitando hacia el signo de Tauro. Marte en el signo de Tauro no es un lugar muy energético, pero nos puede ayudar a entrar en un estado de refinamiento. Es posible que ese día nos encontremos como mirando ahí un poquito más los pequeños detalles o quizás revisando todas las estructuras de todos nuestros proyectos. Lentitud y constancia es el lema para ese día. Marte en Tauro también es un buen momento para concentrarnos, es decir, enfocarnos en nuestra salud y nuestro bienestar. No tenemos que estar haciendo tantas dietas de modas ni rutinas de ejercicios. Esta es nuestra oportunidad de crear algunos hábitos que sean saludables pero que sean duraderos. El 11 de junio Marte en el signo de Tauro le hace un aspecto muy tenso a Plutón en Acuario. Este aspecto se considera generalmente como una alineación muy agresiva y puede traer luchas de poder y algunos disturbios sobre todo en el escenario mundial. Este aspecto también puede coincidir con protestas y si bien vamos a sentirnos muy irritables o frustrados bajo esta energía, podemos utilizar la energía de Marte y Plutón para ponernos en contacto con cualquier ira que podamos estar albergando nuestros corazones. A veces necesitamos sacar lo que está dentro de nosotros especialmente si estamos aferrados a los resentimientos. El 14 de junio el sol se une a Mercurio en Géminis. Un día poderoso para la autoexpresión y también para la comunicación y es el momento de decir todo lo que está en nuestras mentes. Este es un día perfecto para negociar contratos. Si estás buscando comprar un carro o quizás hacer una reservación para un viaje en el futuro vas a tener muchísimas oportunidades. El horóscopo para esta semana. Aries si tienes pareja tienes que recordar que cuando se quiere se puede y que todos los problemas que estás enfrentando ahora tienen una sencilla solución. Tienes que querer. Lo importante es evitar que ciertas situaciones sigan creciendo solo para tener ventaja sobre tu pareja. Ya demostraste tu punto Aries. Ahora lo importante es salir adelante. Si no tienes pareja Aries la primera pregunta que tienes que hacerte cuando conozcas a esa persona que te gusta no es la que tienes en tu mente. De hecho es mejor pasar esa cita sin grandes cuestiones ni tampoco con tantas preguntas y tantas dudas. Tienes que dejar que todo fluya de modo natural y dedicarte a conocerla sin querer profundizar. En todo caso vas a conocerla mejor poquito a poco y no tienes que conocerla en todas sus dimensiones. Aries nunca es bueno dejar que la rabia o la ira se apodere de nosotros. No debemos ser presa de eso. Por mucho que hayan personas que nos despierten esos sentimientos realmente no debes caer en eso. Tienes que tener un poquitico de paciencia con quienes están alrededor tuyo. Durante esta semana Aries vas a tener que tomar una decisión muy importante en referencia a tu trabajo. Has tenido algunas discusiones muy fuertes con algunos de tus superiores y aunque las cosas se han tranquilizado en apariencia tú no confías en esa persona. Tú piensas que en cualquier momento esa persona puede hacer algo para perjudicarte y por esa razón has decidido pedir un traslado o empezar a buscar otro trabajo. La decisión es correcta según los planetas. Tu jefe no va a parar hasta que no estés fuera de ese lugar. Tauro, siempre tú habías creído que eras un jefe excelente pero esta semana vas a descubrir casi por casualidad que todos tus empleados no tienen la misma opinión y eso te va a oler mucho por supuesto. Tienes que actuar con madurez y hablar con ellos para que puedas conocer qué parte de tu comportamiento les está resultando molesto y por qué esas personas que están bajo tus órdenes están inconformes. Esta semana comienza un ciclo muy favorable, Tauro, que te va a permitir salir de la estrechez económica y toda esa escasez de dinero que te tiene tan angustiado va a desaparecer. Tauro, cuida tu alimentación, trata de reorganizar tus hábitos y cuida tu sistema digestivo porque estás muy vulnerable durante los próximos días y en el amor, Tauro, también te vas a ver obligado a tomar decisiones difíciles. Esta semana quizás tienes que poner fin a una relación sentimental. Es una decisión que tú has estado postergando desde hace mucho tiempo porque realmente sientes aprecio por tu pareja y no querías lastimarla. Todo va a salir bien y te vas a quedar sorprendido cómo esta persona va a estar completamente de acuerdo con tu decisión. Gemini, si no tienes trabajo, esta semana vas a recibir una llamada en la que te van a confirmar que ese trabajo que tanto tú deseas es para ti. Vas a tener oportunidad de hacer muchos negocios, sobre todo un amigo te puede ofrecer hacer algo con él. No menosprecies esa idea porque aunque las ganancias van a ser pocas al principio, después van a ser considerables y si no lo aceptas te vas a arrepentir. Al principio va a ser un negocio chiquitico, pero luego se va a transformar en una compañía muy importante. Gemini, si tienes pareja, no olvides que el amor tiene sus reglas y la mayoría de ellas, por supuesto, no están escritas y no es necesario decir que todas tienen que respetarse por todas las partes que intervienen en una relación. Sin embargo, no se deben cambiar sin previo aviso. Eso es tomar una ventaja indebida y es algo que tú no le debes permitir a tu pareja. Si no tienes pareja, Gemini, no puedes ir y volver a tu conveniencia cuando se trata del comienzo de un romance. Eso lo que hace es que confunda a la persona que te atrae. Tú tienes que aprender a ser constante y exhibir una sola cara, la cara de alguien que está tratando de ser indispensable. Gemini, tienes una idea ahí que está dando vueltas en tu mente desde hace algunos días y es momento de que comiences a ponerla en práctica. Recuerda, Gemini, que lo mejor que puedes hacer es siempre estar pendiente de las novedades que van saliendo en el mercado y de esa manera, créeme que siempre vas a tener éxito. Cáncer, lo que tú has deseado por tanto tiempo va a comenzar a hacerse realidad esta semana. Tus proyectos tanto a nivel sentimental como económico van a recibir un impulso planetario súper importante. Todos esos planes que estaban ahí estancados van a comenzar a avanzar y lo que hasta hace unas semanas te parecía imposible va a comenzar a suceder. Cáncer, la magia del amor consiste en conocer a la persona que amamos al punto de poder adelantarnos a sus deseos y también a sus necesidades sin que esta persona nos los pida. Es una magia que tú estás dejando de lado y que tienes que volver a recuperar. Si no tienes pareja cáncer, no dejes que la rutina te gane la carrera. La persona que te atrae se toma su tiempo para decidir si entras o no en su vida. La verdad es que te has cansado un poquitico de esperar y tú consideras como dejar este tema en favor de la paz, pero no es una buena idea que lo hagas cáncer porque estás ahí a punto de conseguir todas las cosas que tú deseas. Solo espera un poquitico más. Leo, tienes que tomar una decisión que va a ser muy fuerte para ti, pero que es necesaria. Debes permitir que tu pareja tome ventaja sobre este tema del que llevan discutiendo varios días y no tienes que verlo como una derrota, sino como una forma de firmar la paz y seguir adelante en todo su crecimiento como pareja. Es decir, la pareja tiene una identidad individual. Si no tienes pareja, Leo, evita los excesos frente a la persona que tanto te gusta. Evita ser tan festivo, evita ser tan egocéntrico. No te hagas el que eres más sabio que nadie. Eso no puedes hacerlo porque por mucho que te esfuerces. No, esa persona no le gusta eso. Estás una persona humilde. No tengas miedo de ser tú mismo porque en realidad esa persona se tiene que enamorar de quien tú eres realmente. Leo, esta semana va a ser tranquila y hoy día cada vez decepcionante porque tú estás esperando unas noticias que no van a llegar y no es bueno que esté siempre pensando en el pasado porque esto que está pasando en tu mente tienes que borrarlo. Si cometiste un error, tienes que sanarlo, tienes que olvidarlo. Tú has logrado con mucho esfuerzo recuperarte de muchas cosas y ahora no es el momento de que decaigas. Virgo, la vida es un laberinto en muchos sentidos y nuestra mejor brúgula es el amor, esa guía que encontramos en otra persona. Esta es una semana perfecta para que recuerdes esa sencilla verdad y le des valor a los consejos que tu pareja te está dando con la mejor voluntad. Si no tienes pareja, Virgo, tienes muchas opiniones formadas sobre todo y eso es bueno porque quizás puedas defender tus puntos de vista, pero la persona que te interesa piensa que hay otras cosas importantes, sobre todo no es para ella importante tener la razón siempre. Virgo, tu presupuesto últimamente ha estado un poquitico desequilibrado, es decir, el presupuesto económico. Es muy frecuente que no llegues a fin de mes con el dinero que requieres y es porque las deudas han comenzado a alcanzar cifras escalofriantes en tu crédito. No te preocupes porque durante los próximos días tú vas a ver que vas a recuperar la calma gracias a que te va a llegar un dinero que tanto necesitas y va a llegar en el momento menos inesperado, pero que lo necesitas muchísimo. Libra, una persona que trabaja contigo va a intentar apropiarse de un proyecto que a ti te ha costado villas y castilla, trabajo y esfuerzo. Esa es una persona a quien le gusta evitar peleas, sin embargo, en esta ocasión tú tienes que ferozmente defender lo que es tuyo Libra. Libra, si tienes pareja, hay ciertas cosas que solo se han dicho a medias entre ustedes y que están generando una gran pasivo agresividad entre ustedes dos y eso no suma, solamente lastima. Entre dos personas que se aman Libra no debe haber un espacio y mucho menos espacio para el sarcasmo, hay que dejar de herirse con las palabras porque las palabras están hechas para comunicarse, no para matarse. Si no tienes pareja, cometes un error al divertirte a expensa de las personas, sobre todo de las personas que te gustan. Con ellas solamente demuestras que sí, eres una persona divertida, pero que eres inmadura y esta persona que a ti te interesa en realidad piensa que tú eres tonto y torpe. Libra, después del jueves tienes que comenzar a pensar muy bien los pasos que vas a dar para conseguir tus objetivos porque te estás perdiendo un poquito y estás comenzando como caber todo el panorama un poquito gris y no permitas que el miedo te impida tomar lo que por derecho y también por mérito y por esfuerzos te pertenece y te mereces. Escorpión, si tienes una relación, los planetas están indicando que es una semana perfecta para las reconciliaciones, pero para las reconciliaciones verdaderas, no para los simulacros. Es preciso, escorpión, hablar, reconocer tus fallos, perdonar, por supuesto, perdonar de corazón y también tienes que perdonarte tú. El rencor es como un arrastre que siempre termina ahí anclándolos. Tienes que deshacerte de todas esas cosas. Estás a tiempo. Si no tienes pareja, tu orgullo te está moviendo a alejarte de esa persona que tanto te gusta porque tú estás pensando que esa persona no es justa contigo. Esa es tu opinión. Fíjate, la atracción que te está llevando hacia esa persona es poderosa y verdaderamente no puedes alejarte de ella porque aquí hay una historia de amor que está por comenzar y te vas a hacer mucho daño a ti mismo si no disfrutas de esto. Escorpión, los amigos comparten tus éxitos y comparten también tus derrotas, comparten las pérdidas, pero tú tienes que ver quiénes son esos aliados que están nada más que al lado tuyo cuando el sol está brillando, es decir, cuando el sol está en lo alto y que siempre se desaparecen cuando hay problemas. Es decir, o se comparte todo o no se comparte nada, escorpión. Así que aleja a las personas que no son sinceras. Cuida lo que comes también esta semana, lo que bebes. Acuérdate que la mesura es la mejor táctica para conservar y también para potenciar la salud. Sagitario, no tienes que estar tomándote tan a mal que tu pareja no se comunique contigo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hay muchas ocupaciones, hay muchas preocupaciones, hay mucho estrés ahora, Sagitario. A ti te molesta que no te respondan, pero tú no puedes controlarlo todo. Solo en una libertad total, Sagitario, el amor puede afianzarse y fortalecerse. Así que sea un poquito más tolerante. Si no tienes pareja, hay que saber hasta dónde tú estás dispuesto a llegar en nombre del amor para conseguir a una persona. Es buena idea que definas tus límites antes de ir detrás de alguien. Alguien, por supuesto, que es diferente a ti en todos los aspectos y con valores muy contrarios a los tuyos. Tu autoestima, Sagitario, siempre tiene que ser el nivel de ese límite. Sagitario, algunas veces tú tiendes como a asumir todas las responsabilidades y todos los riesgos, pero tú estás rodeado de un equipo que es buenísimo. Así que es hora de compartir no solamente los beneficios, también los compromisos. Tu espalda nos mueve ya con toda esa carga. Esa carga que tú mismo te has impuesto y por más entusiasmo que tú tengas, tienes que aprender a compartir las cargas. Tú vas a ver qué ligero te vas a sentir. Capricornio, esta semana, si tienes pareja, va a haber mucha controversia entre ustedes por el uso de las redes sociales, por el uso del teléfono. Ustedes tienen que limitar el uso de todas esas cosas porque eso lo que va a ser que va a favorecer la relación. Esa vigilancia que vienen entre ustedes dos está causando muchas discusiones. Ustedes no necesitan eso. Verdaderamente eso está erosionando la relación. Si no tienes pareja, bueno, es momento de que trates de ver que la persona que está por llegar a tu vida no es alguien que te va a resolver todos los problemas, pero sí te va a dar mucho amor. Así que trata de estar atento a esa oportunidad. Capricornio, tienes que reconocer que hay personas que pueden saber más que tú. Uno nunca se lo sabe todo. Incluso en esos temas que tú te piensas que eres experto, experto, perdón, siempre hay alguien que sabe más que tú. Y eso es una gran oportunidad porque van a aparecer personas en tu vida esta semana que te van a ayudar y te van a ayudar a adquirir conocimientos y quizás puedas a través de eso aplicar estrategias en tus negocios. Aprender de los demás siempre es una tremenda oportunidad para crecer. Capricornio, algunas veces las malas emociones son como parásitos en el corazón porque lo hacen a uno adicto a la negatividad. Tú tienes que tratar de desterrar los pensamientos negativos y eso es muy importante porque te está haciendo mucho daño. Acuario, esta semana no te puedes quedar ahí a medio campo sin tomar partido con tu pareja. En realidad están peleando como si ustedes fueran enemigos y en realidad eso no es el propósito de una relación. Tú no puedes pensar que la relación es un campo de batalla. Y si no tienes pareja, nunca hay que dar por hecho, Acuario, sobre todo con las personas que comenzamos a conocer. Tú tratas de no empezar a hacer un juicio apresurado, no empiezas a estar juzgando los gustos de esa persona, no trates de completar las frases que ella está tratando de decir. Al final de cuentas yo creo que la maravilla del amor consiste en, como yo digo, seguir ese hilo rojo que nos deja esas pistas para poder transitar el laberinto de las primeras impresiones. Acuario, esta es una semana excelente para firmar la paz con tus rivales y unirte para formar una sociedad, una alianza productiva en donde todos van a ganar. Vas a tener que tragarte un poquitico de tu orgullo y perdonar algunos hechos que quizás te parecían imperdonables, pero esto es parte de tu obligación para hacer dinero. Así que abre las encendederas y cede. Pisis, te sientes asfixiado porque tu pareja te tiene ahí como un cerco a tu alrededor y todo es porque cometiste una indiscreción y tu pareja piensa que tú rompiste las reglas de la relación. Tú actúa con calma y demuestra que lo que es más imaginación que cualquier otra cosa. Tienes que mostrar que ustedes son una pareja sólida. Si no tienes pareja, recuerda que antes de iniciar un juego de conquista es necesario saber si esa persona te gusta de verdad. Tienes que tener esto bien claro en tu mente y tienes que tener claro a qué está dispuesta esa persona contigo y a qué no está dispuesta. Después no empieces a quejarte. Bueno, Pisis, esta semana va a llegar la culminación de una serie de esfuerzos. Es decir, que vas a empezar a cerrar etapas, quizás puedas cerrar negocios. Bueno, todo esto va a pasar gracias a tus méritos, por supuesto, y no a los méritos de nadie más. Y tú mira, felicítate por eso y tómalo como muestra de todos esos talentos que tú tienes y de todos esos esfuerzos que tú eres capaz de hacer cuando es necesario. Hasta aquí el horóscopo del 9 al 15 de junio. Nunca se olviden de soñar en grande para que siempre les sucedan cosas grandes. Hasta la próxima.